El huracán Otis provocó cortes en la circulación vehicular por deslaves en Acapulco y otros municipios tanto de la Costa Chica como de la Costa Grande, principalmente por deslaves que también provocaron cortes en telecomunicaciones y energía eléctrica en diferentes zonas. Luego de que el huracán Otis tocara tierra en las costas de Guerrero, en el estado de Michoacán se encuentra en máxima alerta en tres municipios. El peligro está latente en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, dio a conocer Protección Civil del Estado. Las autoridades de Protección Civil advirtieron que el peligro no ha pasado, pues las intensas lluvias pueden generar desbordamiento de ríos y deslaves en carreteras y autopistas. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, hizo un llamado a la población a tomar medidas preventivas porque la intensidad de las lluvias aumentará. Mientras tanto, la Coordinación de Protección Civil de Oaxaca cerró tres puntos a la navegación por las lluvias y el alto oleaje por el huracán Otis que impactó en Acapulco la madrugada de este miércoles. De acuerdo con el meteorólogo de Protección Civil, Cudberto Ruiz, los puertos que se cerraron fueron Puerto Escondido, Huatulco y Puerto Ángel, ubicados en la costa de Oaxaca, en donde se presentaron turbonadas y oleaje elevado. Informó Paranoti 13, Eli Pedrosa.